En la comisión de 23, damos que iniciar a esta comisión, le paso el uso de la voz al secretario, al arquitecto Gustavo López. Muchas gracias Presidente. Siento las 10 horas con 32 minutos del día miércoles 12 de junio de 2019. Voy a dar paso al primer punto que he registrado la asistencia y declaración de coro. Marilena de Álvaro Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. ¿Y Santur Casillas Pérez? ¿Y Roberto González Gutiérrez? María Concepción Franco Lucio. ¿Y José Antonio Becerra González? ¿Y José Antonio Becerra González? Bien. Entonces, informe Presidente que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto, en Coro. ¿Vos, señor? Con seis, pero por... Con el universitario seríamos seis, pero con cinco en Coro. Y paso al punto número dos, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número tres, solicitudo parte del ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, regidor presidente de la Comisión de Edilice de Agua Pocas de Cendimiento, para que se autorice la denuncia al organismo público descentralizado a Estepa, de los perones en los cuales se localizan pozos, tanques de almacenamiento, así como el proyecto de la planta tratadora de la delegación de pegar los mismos que ya están siendo operados por dichos regalos. Punto número cuatro, solicitudo parte de la ciudadana Adriana Leonor Soliano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, para que se autorice la banca en el programa por placer del vehículo PICAP, F-150X, el parque por patro, Super Club, con número económico 470, marca Ford, modelo 2010, color azul, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Punto número cinco, solicitudo parte del ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, regidor presidente de la Comisión de Edilice de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice otorgar en la nación a favor de la presencia de San Juan de los Marcos, un inmueble que esté ubicado en el reaccionamiento de la Esperanza, entre las calles Pobelisco, Bucambilla y Tulipán, en la delegación de Capilla y Guadalajara. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, y claro, si no. Si están de acuerdo en aprobar la orden del día, favor de levantar su mano. Muchas gracias. Bien, les solicito, presidentes y regidores, se encuentran aquí con nosotros el presbítero Álvaro Ramón Iñiguez Bapa, que es el abogado legalmente de la Iglesia de San Juan de los Marcos, que viene a exponernos un punto que la misma comisión, o algunos libros de la comisión, solicitarlo. Les pido, si están de acuerdo en que no respetemos la orden del día en este punto, el punto no se encuentra, sin embargo, estamos aquí, o no lo sabíamos, sino que tiene o no el padre, y va a tener un punto valio, pero está aquí desde hace ya algún rato, entonces, si lo tiene también, que pase, ponga este punto, y se lo regalo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Álvaro Ramón Iñiguez, él es el apoderador de la Iglesia de San Juan de los Marcos, y hemos estado viendo durante este periodo la estribulación de varios predios donde se encuentran algunos templos, o todos tienen templos, de hecho, construidos, y hay algunas dudas al respecto, entonces ese es el motivo por el que le pedimos, que le diera la atención de algunos regidores, que yo, que ya nos publicara a solos, y de hecho, compañeros de la Iglesia de San Juan de los Marcos, creo que no es necesario presentarnos, ¿no?, compañeros. ¿Estás listos? ¿Estás listos? Sí, listos, ¿estás listos? Sí, gracias. Gracias, ¿qué nos ha sido? Gracias. ¿Algo? 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 Gracias. 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 Bueno, les comento, este trámite para nosotros como asociación religiosa, y en el caso de todas las asociaciones religiosas, no es opcional, no es opcional. Y esta es una dependencia de la Secretaría de Seguridad y Crédito Público y la que regula todo este tema de los bienes nacionales. Nosotros lo que hacemos cuando recibimos alguna domación, alguna propiedad para la policía peligrosa, nosotros tenemos que hacer el trámite de nacionalización, tenemos que registrar ese inmueble dentro del patrimonio federal. Esto no implica en un caso de que ese inmueble pase a ser el patrimonio federal. El uso es de las asociaciones religiosas, pero son grandes que directamente se han usado. Y sobre todo, bueno, en las propiedades que anteceden a las reformas constitucionales de la migración de los noventeros, ya dentro de esa reforma se pide estar en la cooperación en la cooperación de los noventeros federales, llámese parroquias, eventos, sanitarios, de los noventeros, en el caso de la gente de las casas de pastoral, todo lo que anteceda en el momento anterior se los pide se presentar. En este momento, cuando asumí esta responsabilidad, en parte del señor, en parte del senor ICO, me entrevisté como se encarga con el secretario médico para establecer programación y gracias a Dios también una buena relación. Con el cambio del gobierno sí ha habido por ahí algunos atrasos, no sé si menos antes, pero parece que esto ya está hablando de salvo, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, pues sí les comparto que lo que se está solicitando es, por un lado, la desinoperación al patrimonio de las casas, la desinoperación al patrimonio municipal y, porque lo que hizo en la formación, puntualmente se debe parte de ustedes, también me gustaría favorecer a Dios, así que en este caso, en estos momentos se pide modificar el acuerdo, para desincontorar estos tiempos al patrimonio municipal y que puedan ser parte de esa graduación de la iglesia. ¿Cuántos? Estamos hablando del templo de San Pedro Apóstolo, el templo de San Felipe de Jesús, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, la parroquia del Carmen y los Anexos y la parroquia de San Pedro. ¿Sí? ¿Sí? Estaba pendiente lo de acá de... ¿Los AUSAS? ¿Los AUSAS? Los AUSAS, pero esas eran las que se habían autorizado eran estas cinco a favor de la legal diócesis. Nosotros cuando quisimos hacer el trámite, ya nos dijeron que no se podía hacer este caso. O sea, porque estudiantes están incorporados al patrimonio municipal, necesitan para hacer nosotros el trámite que se modifique el acuerdo a favor de la legal diócesis. El templo de esto de este tema como es más... Parece, exacto. Entonces, después de los años. Claro. La propuesta para los tres regiones sería modificar el acuerdo, por ejemplo. Tengo el ejemplo del 161, que es el del gobierno de San Felipe, en donde decía, se autoriza que haya una asociación religiosa que diga al gobierno federal, que traiga un párrafito que diga, dicha de una asociación de favor del gobierno federal, ya que tiene tantos mencionados en cuanto destinado a punto público, con anterioridad a 22 de enero de 1992. En el quinto, eliminamos la reestructuración a la biócesis, entonces, más bien, se autoriza que la Asociación Religiosa de los Sintestamueltos Lagos, posesionaria del gobierno que nos ocupa, pueda gestionar ante la Dirección General de la Administración del Patrimonio Mobiliar Federal el trámite de formalización de la nacionalización, mediante acta de reconocimiento de propiedad federal, esto por punto de sus representantes y o apoderados. Aquí nos estamos permitiendo que ellos hagan el trámite administrativo correspondiente y nosotros, este, y el sexto, es de que se autorice a los, este, no, a los profesionarios del municipio para tomar la escritura, que tenemos en su caso el acta de reconocimiento de propiedad federal. Exacto. O sea, que son esos pequeños cambios en cuanto a los centros que son en el momento. Exacto. Si no los habías presentado, si no te puedo decir, si decías que no lo habías presentado, me surgió la duda de la certeza de que nos la podíamos hablar si no seamos con el gobierno federal, y que ustedes estuvieran conscientes completamente de la situación con lo que puede pasar en Luton. O sea, nosotros, la presidenta estaba en la mayor disposición, pero ellos sí queríamos que estuvieran conscientes del riesgo que con nosotros en el momento de ponerlo a nombre del gobierno federal, que ya no seamos con él, porque la autorización era más de usted. Exacto. Y, de verdad, les agradezco cuando me comentó Lucie, que era la preocupación de parte de ustedes, de verdad, sin suerte, esto es un maravilloso y les agradezco, este, porque sí, cuando se habla del tema de nacionalización, este, pues es, ah, no se le está dando nada, no se le está dando nada, no se le está dando nada. Incluso hace poco un caso, acá en Toclán, no se le está dando nada porque en un periódico, bueno, en un medio digital, salió la noticia de la Capilla, y una de acá, fue expropiada por Andalana Rópez Obrador. Y me llaman a mí para colocarlo, ¿no? No, no se les ha agarrado, porque no se le está dando nada. Sí, sí, sí. Sí se presta, se presta, se presta mucho, este tipo de camión, se presta la nueva conclusión, pero, pero sí, les comento, son camiones que, que nosotros necesitamos hacer, pero que todos los derechos, el uso, la propiedad, está en la obra de la Dios. Entonces, entre más pronto lo hagamos, mejor hace que se quede. Yo les agradezco, y de verdad, es que desde un principio, se lo recuerdo, que ha sido muy buena la conclusión de una parte de ustedes, este, caso contrario a nosotros, de un tren, es que no están saturados a la mayor parte de ustedes, hay una conclusión. Y de verdad, yo les agradezco esta preocupación, porque, si no sobre esto no van a comentar, si les comento, son camiones que nosotros necesitamos hacer, y que nosotros estamos en la obra de la Ciencia 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 de la Ciencia. Están precisamente, con un acuerdo de que así es, y el procedimiento es así, no hay otra cosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos el punto número 5, ¿no es el título? Sí, aquí, claro. Quiero que lo veamos de una vez, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Llego una petición a la Comisión de Comisión de Comisión de Sabores de la Ciencia de la República, a la cual se tornó, el día 17, se tornó a esta. Una es, ahorita, pues, verlo si se va a proceder, pero la solicitud viene que esta donación se haga a favor de la diócesis y entramos aquí en esto, o sea, en caso de que sea autorizado, esto es de... dependiendo de todo el año no, de hecho lo que están ¿pero que va a ser un terreno? un terreno, ¿está teniendo una abrazón de un terreno? en caso de la detectada en este caso en este caso, de hecho si me hubiera comentado desde el señor por acontar desde Capilla y Guadalupe en este caso si salga directamente la donación, la donación que se autorice a nombre de la donación ¿por qué te ha pasado el año? todo lo que se ha pasado al 92 tenemos que hacer este plan y ya esto ya directamente salen ¿sabes? sí, bueno esto lo vamos a meter en muchos años y este ya está bien yo es completamente un rey nada más si queríamos escucharlo de ustedes que estuvieran completamente de acuerdo con el proceso y así y si bueno, les comparto esto si ya todos los residentes y ya les voy a meter a nombre de la donación y es un momento ya cuando se tienen que hacer los tránsitos y demás y se tienen que pasar a firmar los documentos que sean necesarios y esto es que vengan entonces yo quisiera comentar no sé si sería una recomendación a los señores ponerse al pablo para ver los dos autos para quedarse al pueblo en línea ver físicamente los detalles que hay que ver ¿se acuerdan? sí le comento para los precedentes ahí el detalle es una barra que se construyó donde limitan el espacio público y la convirtieron en árbol del templo ok ahí la discusión pues la señora Mieros ha indicado pues que veamos nos acercamos con la sacerdote y yo Gustavo se conoce con ellos el padre ya era el padre este salvador ¿chabes? salvador así es tan por hecho que con la barra ya es de ellos entonces aquí parte de la propuesta o sea por eso la invitación no mencionan o sea ¿por qué esta barra tiene que dar el plazo? o sea es que está la parte que fue donada para el templo y luego la parte que ya está construida ahí con los apoyos donde está la casa en parte de atrás y luego está la conchita acústica en otra parte pero esta barra limita el espacio público o sea ahí la disposición para organizar pero esa barra tiene que llevarse más o menos hasta la parte donde están los baños esa es la parte que se incorpora a lo que es la plaza como tal no sé si nos pudiera acompañar para usted que está llevando los plámites para ya que ha vuelto poco porque el señor ya va a venir para que haya la propuesta para que usted le saliera pues porque realmente la cuestión social es el destino y no es tu parte no no es que se construyó una parte que no debiese de haberse construido o sea está la cuestión de la casa en la parte de atrás desde que fuimos también se quería construir después de la casa en otro pedazo en un auditorio no o sea estas son áreas de formación pública exacto le dijimos a la parte de la manera es que no o sea toda la parte de la zona se estaba tomando hay exposición de que haya en el plan que se produce lo que ya estaba así es entonces nos podría sí con todo gusto con todo gusto de la semana ¿tiene grisa ahorita? o sea nuestros compases está en la red de la situación que sea no que no 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Bien, entonces, vamos ahora sí al punto número 3, que es una solicitud de parte de su servidor, como regidor presidente de la Comisión de Agua Preparo, para que se adhice la relación al Organismo Público del Centro de Estado de Estela, los tenemos en los cuales se localizan pozos, trajes de almacenamiento, así como el proyecto de la planta tratadora de la delegación de Pegueros que ya están siendo operadas por dicho género y para la exposición de dicho punto tenemos como invitar al ciudadano Jorge Hernández, muy bien, es todo el ordenador político de este entonces, bueno, es para este punto bienvenido este punto lo vimos en posición se entretuvo un poco ya que había unos pequeños detalles que no nos dejaban amasar que eran cuestiones territoriales pero vamos a escuchar ¿cómo está bien? ¿qué es lo que nos dice? bueno, muchas gracias buenos días a todos en este caso estamos solicitando la adornación de dos terrenos el primer de ellos es donde se encuentran los pasos en un lugar les ha dado llegar imágenes del propio poso, imágenes satelitales para que lo localicen dichos posos se encuentran en nombre del ayuntamiento están bajo las escrituras el primero de ellos que es el pozo que les he mostrado en este momento se encuentra bajo la escritura número 60952 suscriptas de la plena licenciada de Itaú Casillas y comprende una superficie territorial de 400 metros cuadrados el segundo de ellos es un terreno que comprende una superficie de mil metros cuadrados que se encuentra también en la mina de carrera de pereros en ese terreno fue adquirido por el grupo de ayuntamiento para la construcción de una plata de tratamiento de agua de escritura perdón estos dos predios son los que se están solicitando en este momento aquí tenemos también una imagen global para que puedan ubicarlo físicamente en la municipalidad de pereros para que puedan ubicarlo ambos predios están en el caso del predio el segundo de pozo ya se ha sido operado por el mismo para garantizar hace mucho tiempo lo que nos lleva a tener la propiedad del mismo ahora bien también para atrás si está de lado de nosotros es que la otra colonia que ya es perteneciente a a aquí están porque se aplican las escrituras se entere ¿tú no lo tienes? ahorita ah, perdón yo no estaba pasando aunque si lo gustan es ah, sí gracias 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 ahí se ve esa división siempre es ya de la por eso preguntaba si está ¿cómo está? todavía no está en el hinderio pero mira esto es esto es primero y aquí ya es el hinderio desde este terreno esto es el centro del regreso esta es una colonia que está y pelado con Valle de Guadalupe que no está todavía dentro de la propiedad Valle está aquí esto de aquí ya es altitud y la colonia está acá pero esto este está dentro de la red aquí están las escrituras y el segundo de ellos el terreno de la patra donde se pretende elaborar la plaza que está en el hinderio pues en el momento que el organismo el organismo público el denominador de San Benito pretenda solicitar a uno para la institución lo primero que nos van a pedir es la posición legal de los ciudadanos pero no lo vamos a a intentar descubrir que se está solicitando que se está solicitando el mismo que hay en el hinderio no hay ningún problema la tercera es que no es como ¿tú no? ¿tú no hay ningún problema? 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 Bien entonces si me haces una otra pregunta se están de acuerdo a una poca en la probable el punto de suerte no voy a levantarse ¿tú no hay ningún problema? Gracias 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 sin nada ¿tú pensé que me gustaba tomar mamá? no no me digo bueno gracias gracias bien vamos al punto número 4 que es que es esta esa pero después no es el tema que vimos usar algo bien ya adelantamos sí por cierto me pasó decir porque estaba hablando algo que se interviró en un regidor ¿Aquí está la marcha? Más que no quise interrumpir la exposición de la exposición. ¿Ya te da mal en el contadero? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No te da bien? Sí, yo lo hice. ¿Ahora? 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 ¿Venha, su mirada? ¿Se oiga? ¿Se va a hacer con el profesor? ¿No hay cuatro? ¿Qué verdadero sé que se me hace mucho de los coches? ¿Se me hace mucho de los coches? ¿No se hace mucho? ¿Y tú? Gracias. 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 Entonces pasamos al punto número 5, que es por parte del expedidor Luis Arturo, Presidente de la Comisión de Edificio de Planesión y Desarrollo de la Médula Pública y que se acerca del asunto del terreno de Desarrollo de la Médula Pública que nos mencionaba hace un momento de la ciudad. Gracias. Bueno, comentarles que recibimos una solicitud a la Comisión de Planesión y Desarrollo de la Médula Pública donde el escritó mencionaba que se tomaba a favor de la diócesis de San Juan un terreno ubicado en el funcionamiento de la esperanza en la ciudad de Guadalupe El señor cura Juan Carlos González Orozco solicita que se le donen 1.104 metros en un área de donación quedando con un resto de 5.868 metros el área de donación son casi 7.000 metros los que tienen 1.104 metros este traccionamiento fue recibido en su momento en el 2017 entonces están solicitando que parte de esa donación total, que repito, son casi 7.000 metros ellos están pidiendo 1.104 metros para el proyecto construir ahí en un templo, una campilla que menciona que ya habla de la cantidad de personas que viven ahí hay una carta firmada también por ellos que están a disposición desde que ahora y en todo caso se autorizará esta donación en esta solicitud se viene trabajando desde la administración anterior y nosotros veíamos que el proyecto que nos presentaban porque en ese momento teníamos un proyecto que cumpliera con las necesidades de un traccionamiento de ese tipo o de una zona a futuro era como una especie de campillita entonces lo que nosotros solicitamos fue que no fuera ese terreno que nosotros solicitamos que fuera por dentro de ningún traccionamiento pero que era una manzana, una esquina que para nosotros tenía una mejor ubicación entonces no se habla cuál es el que está ofrecido y si se ha entregado otro traccionamiento porque nosotros habíamos entendido que nada más se ha entregado en las etapas entonces hay más áreas de avanzación al futuro y pues en su momento no lo vimos viable por esas razones el terreno que ofrecían estaba ya saben el terreno que ofrecían el proyecto que presentaban dentro era una capillita no era un terreno y este vino para nosotros no cumplía su momento pero no se habla de la ubicación de hecho no hay que esta ubicación las medidas estamos hablando de 15 por 16 no viven las indicaciones o sea no está completo pues o sea presentan el proyecto de lo que van a construir para todos los vencaciones nada más dicen las medidas que se solicitan no se refiere a que en un futuro habrá un área de adoración precisamente no está el proyecto completo de hecho la misma petición en 2017 era el proyecto de inversión para llegar a la fecha que se recibieron pues a partir de la tiempo ¿qué sería lo más si construyeron esto? con tal equipo también nosotros en su momento lo vimos como que era un proyecto muy pequeño así como de ahorita ¿para qué hay que hacer eso? Pues ese paracionamiento que tendrán, cuando tienen nuestras casitas y es un paracionamiento aislado no sé si se llama tequila de frente a frente, es pasando la tequila de frente a frente o sea, si está retirado, que por muy retirado la trata lejos de la comunidad pero lo que nosotros en su momento vimos era que el lugar donde nos colocó bien no era tan viable, porque de hecho es un paracionamiento que está salvajeado, no sé si han visto y el terreno para nosotros no era identificado, ni el proyecto por lo que el proyecto ya va a haber Yo creo que está variado, voy en contra, porque ya para que quieras, me fuera de la propiedad únicamente de los tornos están disponibles en esta parte no hay un control de ingreso, obviamente, es un elemento muy sencillo sin tipo de monario se está abierto o sea, pero está variado está variado no sé pero el ingreso con muerta lo hay no 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 Si yo les doy un terreno, pues cualquier persona de otra iglesia con todo el derecho del mundo me va a decir, yo también quiero. No, 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 no más le decía eso, mira, a lo mejor buscar otra forma, ahí en ese caso, bueno, para construir algo como un centro barrial, cultural, unos sanositos que me lo hacen en el gobierno y les da servicio a ustedes cuando lo necesiten, no tanto la donación, no, pero volviendo a este tema, yo lo delicado, pero el asunto es eso, ¿no? Si yo le doy a la diócesis un terreno para construir, pues tomo el derecho a uno, van a venir a pedirnos otras iglesias, a pedirnos terrenos y quizás no tenemos y pues no. Bueno, yo eso me creo que no se está hecho porque todas las donaciones, todas las iglesias las hemos hecho de esta manera, o sea, todas las iglesias que ahorita lo que estamos haciendo es donar ya, Creo que ya estaba donado. Sí, pero eso sí, pero eso es diferente. O sea, cualquier templo le donamos, no solo el armamento se le donó donde lo construyó el templo. Es correcto, de hecho, como les dije, yo en eso estoy de acuerdo, es un terreno, 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 terreno para que nos pudieran tener eso. Sí, porque ahí tendríamos que condicionar todo, que se haga bien, 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 porque no nada, para lo mejor loco. Ya se queda ahí. A por si no lo hacemos dentro, a por si no lo hacemos dentro, a través de propiedades. Bueno, el gato no lo hacen ellos, pero como ya con las nuevas de ellos creo que no pueden hacer ninguna construcción, nunca les podría. Es titulado. Nosotros, bueno, hacíamos mención, y se lo hicimos a ver al fraccionador, que si todavía estaba integrada, es cuando hace la fase, y hay mucho terreno disponible, y él quería ese templo, pues que no dolara, digo, independiente del ayuntamiento. O sea, lo que no existe el ayuntamiento, por derecho, por sentaje, nosotros lo podemos destinar a otro uso, porque hacemos el ayuntamiento, pero luego ya no vamos a cantar. Eso no, a mí eso siempre es lo que me preocupa, que por quitarnos el cuidado del parque, para que todo lo mantenga, no estamos preocupándonos por el desarrollo de la pandemia. O sea, yo creo que estamos a favor de ese consumidor técnico, pero... Sí, pero no le quitemos el área de esparcimiento de la pandemia. ¿Con una escuela igual? ¿Eh? ¿Cuál? Aquí como informativo, se definican cuatro áreas. Bueno, la sesión una es 5,544 metros, luego otra fracción de 723, luego otra fracción de 509, y una última de 1,104 metros, que es lo que ellas, lo que ellas están solicitando. Efectivamente no viene el plan para verificar dónde está esa organización. Y no está el proyecto completo para ver dónde queda ubicado. Yo creo que deberíamos de pedir el proyecto analizarlo, ver, y también ver qué tan lejos es que dan un parque a estas personas de familia. Y qué tan lejos, o sea, y cuántas partes tenemos en la comunidad, como parece, ya no hace falta el parque, ya no hace falta una escuela, pues están teniendo escuelas. ¿Qué tan lejos queda? O sea, ¿para qué no vamos a tener a verificar un análisis? ¿De cuántas partes de la audiencia? Sí, 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 sí. Ya vi, porque tenemos que ver el plano completo para ver por qué, porque menciona el proyecto Gustavo. O sea, desde las etapas, ¿cómo está el proyecto? Yo creo que voy a poner con Gustavo, ¿eh? ¿El primero? Bueno, con mis granos, ¿eh? ¿De esta impresión? ¿El arte doble? Sí, ¿no? ¿El arte doble? ¿Por qué no lo cuesta? ¿Por qué no se hacía ahí que se le daban el cabo a mí de las escrituras? ¿Que se han cuidado de ellos? Sí, si ustedes pudieran poder usar eso también. ¿Qué sí? ¿Tú vas a decir? Mi hijo, ¿qué sí? Sí, sí. No, yo tengo la primera primera. Ah, bueno. No sé si quieran, igual no lo votamos, o sea, lo votamos a todas las comunicaciones, no sé, por ponerles a eso, o sea, ya le habíamos poco hecho eso, de hecho yo fui físicamente a ver, a ver eso. O sea, estamos hablando ya, es que esto es un problema pegado al muro, o sea, lo presenta en su momento, cuando usted hace el racionamiento, tiene un muro, quiere entender que es momentáneo por protección, pero tiene su interés, no hay vigilancia, o sea, como les digo, es un racionamiento modesto, pero se está variado. Y el terreno estaba pegado, hasta ahora no sé ni siquiera, vimos otra nación, que es la panzana, y la mitad son casas, y la mitad son las sueños, o sea, esta tiene tres caídas, ¿por qué no les da un acceso? ¿Por qué no les da un acceso? es para la ciudadanía pues que hagan lo mejor o si no lo mejor porque tenemos también a los fraccionadores una parte que si sirva yo creo que perdón, otra vez si es un fraccionamiento modesto las casas deben ser muy pequeñas donde los bien no tienen áreas de fraccionamiento donde si necesitamos proteger el desarrollo de la ciudadanía y primero a mi me gustaría mira lo que se ve mira lo que se ve ¿es el futuro que no es lo que es donación para ese? no no, pero para ese es lo que es de mí es lo que yo le decía o sea, es parte de una etapa o sea, se supone que hay más etapas hay más terreno tú le decíamos eso, a ver pues donar algo no, un lugar donde se sirva de hecho el mismo pensamiento porque luego voy a entrar a otras etapas eso era lo que me he mencionado pues yo le doy dos una si si despedimos el proyecto todo eso es porque entonces estamos a favor de que de que le vamos a donar y dos pues que se bote el punto y uno personal como les decía donar un terreno a una iglesia es abrir la puerta para que otras iglesias también no sean terrenos lo ideal es que el dueño de fraccionamiento o los dueños de fraccionamiento donar libremente a la diosa si por ejemplo tuviste o sea ya nos pasó en el estacionamiento o sea un líder de otra iglesia nos dice a los católicos de la chanza de este estacionamiento porque no así entonces es lo mismo o sea van a llegar dos pases y donar y con dos de hecho el mundo si me parece un terreno o sea ya si si él es donar y no también es un fraccionador exactamente yo creo que sería la idea de tener una respuesta de digamos que se acerque conocemos que conocemos que el fraccionador le está haciendo otras etapas hace que se con el fraccionador para que si los particulares pudieran llegar a alguna forma si porque la sustitución me comparte es bien con el fraccionador con el fraccionador ¿no? bien pues no se que les parece si vamos a o lo dejamos como menciona mis autores que me parece que un poco más oxígeno para que tengan los sentimientos entre ellos y nos lo aportamos yo pues no ni 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 o sea nos está presentando una parte del proyecto ¿cuál es todo tu proyecto? ¿cuál es toda la zona de la detención? y se van nosotros ahora sí que no lo que ellos dirán este es para este te lo voy a donar pero este es para esto no yo racionamos el servicio y si primero también proteger las áreas de desparcimiento y sobre todo que es una colonia donde no tienen que jugar y no es lo que cuidar del país estamos tratando de recorrestar se les dona un árbol a cada familia de traccionamiento y que lo piden, o sea, vamos a promover muchas cosas es que es tu árbol, es el árbol de tu familia y recorrestamos a ellos y podemos hacer muchas cosas pero no nada más para quitarles el problema del cuidado del país para que ellos se entiendan propios de su mismo parte de una manera de saber entonces pasamos al punto número 6 que serán puntos varios pero tengo aquí uno que nos lo presenta nuestro encargado de la Ciencia y Tresorero Municipal José María Gómez Martín es un punto que no lo agendamos en el orden del día porque lleva las 9 horas o 9 minutos y ya está hecho el orden del día entonces tiene un corte puede ser que a la dimensión a este punto no lo agendamos en el punto número los polos de la dimensión llegó en ese momento el orden del día ya estaba hecho pero se los presento esta solicitud que nos hace el profesional de Gómez Martín encargado de la Ciencia y Tresorero Municipal dice está solicitando la celebración del contrato de servicio de soporte técnico del sistema V YASG Sistema de Modernización Catastral con la empresa Geomapa SADCB por la cantidad de 187.920 por 12 meses cantidad que se demora del proyecto 4 rendición de cuentas claves y transparentes partida de 399 recurso 10.100 ¿Qué es la solicitud? ¿Está en texto? Ah, pues si gustan ir a usar al chupo, pase el chupo está dando porque es el chupo de hecho ya leí el punto entonces si quieres entrar en directo a la explicación ok tenemos un sistema que se apropa para Catastro sin tema de la administración Catastral este sistema requiere actualizaciones mejoras de la red o cuestiones de cambios en la normabilidad o cambios en la ley o cambios en las salas de valores de la ley de ingresos etc. y pagamos una cosa a una gran medida en ocasiones el producto viene y nos va a hacer las actualizaciones de los profesores de Catastro para la gente de la mano pero las que las actualizaciones en el sistema va a aparecer mucho más en el sector más efectivo de esta provisa ya se venció está muy bien de todos siguen prezando servicios en un programa que nos requerimos renovar el contrato de esta provisa pues prácticamente que me hiciste eso no si va a poner un presupuesto de que nos ha en el tesoro día que es la organización de los lugares que nos parecen a la pandemia de los recursos propios a ver a ver quedó Chema en representar un punto barrio que está orquídeo para lo de la cantación del trabajo si no lo presentamos hoy vamos a marchar un poquito es para los querimientos y todo eso la madre es de preguntarle a Chema ¿por qué podría o qué podría y qué pasó con el punto que nos iba a presentar que estaba urgiendo yo ayer tuve una reunión extraordinaria a presentar a presentar a presentar a presentar a presentar muchas auditorías y hoy hablamos en este punto si no lo presentamos se hubiera a presentar la próxima y este tema ya hace cuántos años viene funcionando ya chema pero en este punto le sirve un poco que sigue metadol para No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.